Fue su cuerpo mi guarida, su risa mi alegría. Buenas noches, don Oscar. ¿Me puede avisar a Catalina que estoy aquí, por favor? Tú me prometiste que no ibas a volver a buscarla. No, no se apure que no venga a darle falsas esperanzas. Y tampoco a hacerla perder el tiempo conmigo. Simplemente quiero hablar con ella de algo que tiene que ver con mi hermano y que me parece muy importante. Está bien. Pásenle. Voy a llamarla. Muchas gracias, pero si no le importa, prefiero esperarla aquí. Vale, como quieras. ¿Pero qué te pasa, estúpida? Un día te dije que no me conocías como enemiga. Pues prepárate, porque vas a empezar a hacerlo. ¡Venga, bien, gracias! Estoy bien, mamá. Ahorita, bro. Estúpida. Escúchame bien porque no lo voy a volver a ver. Ya no tengo la menor duda, Jimena. Las llamadas que he estado recibiendo fueron idea tuya. Y no tiene caso que sigas perdiendo tu tiempo. Porque ya descubrí que no es Julián el que me he estado hablando. Y si estás tan segura que no es él, ¿por qué estás tan enojada? ¿Tu molestia es por eso? ¿O por qué no te gustó que Mariano me besara? Fuiste tú la que lo besaste a él, que es muy diferente. Y para tu información a mí no me tiene que importar con quién te enredas. Pues qué bueno que me lo dices. Porque fíjate que he decidido que Mariano Bautista va a ser para mí. Pues qué voluble eres. Porque no hace mucho me dijiste lo mismo de Bruno Lizárraga. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Pero eso ya es historia. Ahora el único hombre que me importa es Mariano. ¿Por qué no hacemos una apuesta, Ángela? ¿Por qué no apostamos para ver cuál de las dos se queda con él? Te lo regalo completito. Gracias a ti y a Julián, perdí cualquier interés de relacionarme con alguien. Adiós, Jimena. Y ya te lo advertí. Como que ya se tardó mucho, ¿no? Y no es obvio que no va a salir. Mejor, mejor nos vamos. Ey, 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 ey. Tú no te vas a ningún lado. Mariano, no podría que... Hola, Catalina. Perdón que vengamos a molestarte a esta hora. Pero, Irene, le dijo algo que quiero que tú me confirmes. ¿Qué cosa? Él dice que tú le pediste que le llamara a Ángela Bernal. Fingiendo que era Julián Arispe. Quiero saber si eso es cierto. Pero por supuesto que no es cierto. ¿Sabes qué, Catalina? Yo no voy a cargar solo con el muertito, ¿eh? Así es que dile la verdad a Mariano y acabemos de una vez con esto. Yo solo quería... Ay, pero por Dios, de verdad que soy un estúpido. Te juro que la mañana casi me convenciste con tu discursito ese. De que deberíamos quedar como amigos. No sé cuánta cantidad de tarugadas más. No fue ningún discurso, Mariano. Si lo dije fue porque de veras lo sentí. Eso no tiene nada que ver con los telefonazos a Ángela. Es evidente que sí tiene que ver. Porque si tú la quieres fastidiar es porque sigues pensando que ella fue la razón de nuestro rompimiento. Y lo fue. No lo sigas mirando más. Por lo menos ten el valor de reconocer que estás loco por esta tienda. Te lo pregunté mil veces. Y siempre me mentiste. Está bien, está bien. A ver, vamos a suponer que de verdad yo terminé contigo por antes. Pero de todas maneras, tú no tienes por qué atacarla. Así que te voy a pedir por favor que la dejes tranquila. Y a mí también. Mariano. 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 Hace rato que te estoy esperando. ¿Y cómo sabes que vivo aquí? Se lo pregunta al padre Martín. Bueno, ¿y qué se te ofrece? Hablar contigo sobre las llamadas de Juliana Arispa. Yo no tengo por qué hablar de eso contigo. No es asunto tuyo. Está bien, pero no te alteres. Lo único que quiero decirte es que ya puedes estar tranquila. Ya nadie va a volver a molestarte. ¿Y cómo lo sabes? Tú solo confía en mí. Te repito que las llamadas de Julián no son asunto tuyo. Y por lo tanto no tienen por qué importarte. Por favor, no digas que no tiene por qué importarlo. Porque sí me importa. Y me importa mucho. Mucho más de lo que yo mismo quisiera. ¿Y sabes por qué? Porque te quiero, Ángela. Te quiero como un loco. Te quiero como jamás he querido a ninguna otra mujer. Y porque me muero de celos de solo pensar que otro hombre puede estar cerca de ti. No te creo. No te creo nada. Es absurdo que vengas a hacerme una declaración de amor. Cuando hace apenas unas horas te estabas besando con otra mujer. Y no lo niegues porque yo te vi. Está celosa. Pero tú también estás celosa, Ángela. No digas estupideces, por favor. Yo no tengo por qué sentir celos ni de ti ni de nadie. Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te voy. ¿Qué pasa? No te voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amén. No, esto no puede ser. Ángela, espérame, Ángela, Ángela. Ángela, ábreme la puerta. Ángela, por favor, ábreme la puerta. ¿Pero qué pasa? Nada, no pasa nada. ¿Cómo que nada? Ángela, ábreme la puerta. Abre la puerta, Ángela. ¿Quién está volviendo de esa manera, Ángela? Es Mariano. Pero por favor, no me abras. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no quiero verlo? Yo tengo que abrir porque si no ese muchacho es capaz de tirar la puerta. Por mí, invítelo a tomar un café. Ángela. Ángela. Ni se te ocurra, Mariano. Yo no sé qué está pasando, pero Ángela no quiere verte y tu presencia aquí le afecta mucho. ¿No crees que yo no necesito hablar con ella? Por favor. Lo van a hacer mañana en la mina. Ahora, por favor, vete y no hagas esto más grande. Está bien. ¿Ya estás más tranquila? Todo está bien, Ángela. Ya no te angusties. No, Francisca. No está bien. Yo no puedo enamorarme de Mariano. No puedo. ¿Pero por qué demonios no? Porque tengo miedo, Francisca. Porque no quiero volver a ilusionarme. Y porque ya no quiero sufrir. Pues vas a tener que correr ese riesgo. Ahora ya no puedes negar que lo que sientes por ese muchacho es muy grande. Es que no quiero sentir nada, Francisca. ¡Nada! Yo vine a este lugar a otra cosa. Por el amor de Dios, Ángela. Olvídate ya de eso. Y date la oportunidad de ser feliz. Deja a un lado tus ganas de vengarte por algo que además no te hicieron a ti. Sácate una vez por todas ese resentimiento que llevas en el alma. No, Francisca. Yo no puedo aceptar eso. Y voy a luchar con todas mis fuerzas. Para arrancarme de aquí dentro lo que siento por Mariano. Te lo juro. ¿Dónde andabas, Mariano? Me tenías muy preocupada. Hace horas que tu hermano regresó. Bueno, ya estoy aquí. No te preocupes. Estabas con esa tipa, ¿verdad? Si te refieres a Ángela, ¿sí? Sí estaba con ella. Pero ella no es ninguna tipa. Es la mujer que yo quiero, mamá. No. Ángela es un demonio que te está enredando poco a poco. Y que va a terminar destruyéndote. Sí. Sí, puede ser. Pero de todas maneras voy a correr ese riesgo, mamá. Y sobre todo ahora que sé que le importo. Pero qué ciego estás, hijo. Yo siempre te considero un hombre sensato. Y sobre todo maduro. Mamá, si el amor no es ni maduro ni sensato. ¿Cómo puedes decir que estás enamorado de una mujer que no conoces? Tú no conoces nada de Ángela. No sabes nada de su pasado ni de dónde vino. Ella debe decir lo mismo de mí, ¿no te parece? Escúchame muy bien, Mariano. Si tu obsesión por esa mujer sigue, vas a tener que elegir entre ella y tu familia. No, no me amenaza, mamá. Si un día estuviera en esa disyuntiva, para mí va a ser muy fácil tomar una decisión.